¿Alguna vez te has preguntado cómo adquirir bienes, ya sean muebles o inmuebles, sin tanta inversión? Pues déjame decirte que esto es posible gracias a un método que quizás nunca hayas escuchado. Así que quédate conmigo, porque este método es... Adquirir bienes, muebles o inmuebles, sin que tengamos mucho dinero o poco dinero o sin ningún dinero, parece ser imposible. Pues si pensaste esto, déjame decirte que estás equivocado o equivocada. Existe una interesante alternativa de financiación llamada leasing. ¿Qué es el leasing? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de leasing existen? Pues estas son algunas de las interrogantes que responderemos en este video. ¿El leasing qué es? El leasing o arrendamiento financiero es una modalidad que consiste en que una entidad financiera, que bien pueden ser llamadas bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito, es decir, intermediarios que administran y prestan dinero o empresas financieras, un tipo distinto de intermediarios financieros que, sin ser bancos, ofrecen préstamos o facilitan el financiamiento en dinero. Todas estas entidades adquieran un bien a nombre propio con el objetivo de arrendarlo, o sea, ceder a una persona el cierto bien, mueble o inmueble, para que ésta lo use o lo disfrute durante un tiempo a cambio de una cantidad de dinero con ciertas condiciones. Este arrendamiento puede ser a mediano o a largo plazo a un cliente que solicita el dicho bien. Luego de finalizar el dicho tiempo de contrato de arriendo, el cliente tendrá la posibilidad de comprar el bien, si renueva el contrato o, en caso contrario, devolver a la entidad financiera. Otra definición, según la información del Banco de Crédito del Perú, o también conocido como el BCP, el leasing es una alternativa de financiamiento a mediano plazo, que permite al cliente adquirir los bienes, ya sean nacionales o importados, luego de solicitar a una empresa financiera que adquiera ciertos productos para otorgárselos en alquiler, a ello, a cambio del pago de cuotas periódicas en un plazo determinado. Al finalizar el plazo, el cliente tiene derecho a ejercer la función de comprar el bien por un valor previamente pactado. El leasing o arrendamiento financiero es un contrato entre un arrendador y un arrendatario, por el cual el arrendador cede los derechos de uso de un bien al arrendatario, el cual le paga una renta por su utilización, teniendo derecho de compra del bien arrendado al finalizar el plazo convenido de uso. Está regido por la ley 27.394, que modificó el artículo 18 del decreto legislativo 299. Esta modificación estableció que a partir del 1 de enero de 2001, los bienes objetos al leasing para efectos tributarios se consideran de propiedad del arrendatario, registrándose contablemente estos de acuerdos con los señalados con la NIC, las que serían las normas internacionales de contabilidad, número 17, arrendamientos, permitiéndole al arrendatario que pueda deducir válidamente la depreciación de los activos de los bienes para fines fiscales. Características de leasing. Es un contrato mercantil o comercial, un contrato típico con la normatividad específica de lo que urge. Tienen por objeto la localización o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles por una entidad financiera autorizada, que es la arrendadora, para el uso de la arrendataria a cambio del pago de un número de cuotas periódicas, normalmente mensuales, que vendrían también a ser conocidas como las rentas, y que incluye la opción de compra al favor del arrendatario al término del contrato. Arrendatario financiero. No hay norma que restrinja al potencial arrendatario financiero en consecuencia. Podrá ser cualquier persona, ya sea natural o jurídica, es decir, no se requiere que se dedique a una actividad económica en particular, o que cuente con alguna característica especial. Arrendador financiero. Se exige que necesariamente sea una empresa bancaria, financiera o cualquier otra autorizada por la superintendencia de bancos y seguros para efectuar las operaciones de arrendamiento financiero. Por ello es que se celebrará un contrato con el contenido de un leasing, pero la parte que cede temporalmente el uso del bien y otorga la opción de compra del mismo, no cuenta con la respectiva autorización de la SBS, o también conocido como la superintendencia de bancos y seguros, la operación realizada no será considerada de ninguna manera un contrato de arrendamiento financiero. Por lo tanto, no podrá acceder a los beneficios tributarios ni al mérito ejecutivo de este tipo de contratos, ni podrá evitar el embargo de los bienes cedidos. Algunos bienes que se pueden financiar mediante leasing son los siguientes. En el sector de los inmuebles tenemos a las oficinas, locales, bodegas, plantas industriales, entre otros. En tecnología tenemos a las tabletas, equipos de impresión, hardware y software. En los vehículos tenemos para transporte de carga, pasajeros y los vehículos particulares. En los equipos productivos tenemos tales como maquinaria industrial o equipos especializados. Y en el sector habitacional nos permite adquirir una vivienda nueva, usada o sobre planos. Tipos de leasing Existen dos tipos de leasing de los cuales podemos observar. Tenemos al leasing financiero y al leasing operativo. El leasing financiero, el cual es un arriendo con opción de adquisición a un plazo determinado. Y el leasing operativo corresponde a un arriendo sin opción de adquisición. Ventajas de leasing A continuación se muestran algunas ventajas que favorece la modalidad de leasing. Primera ventaja Es posible financiar el 100% del valor de los activos. Segunda ventaja Permite obtener importantes ventajas a nivel fiscal. Tercera ventaja Rapidez en la renovación tecnológica de los activos. Cuarta ventaja De esta forma se puede evitar inversiones en activos que en muchas oportunidades se devalúan rápidamente y son difíciles de venta. Como por ejemplo las computadoras. Quinta ventaja No es necesario el pago de una cuota inicial. Algunas consideraciones para el leasing son las siguientes. La primera es de que la entidad que presta el servicio de leasing, que sería el arrendador, será dueña del bien durante el tiempo de contrato, pero no será responsable de los daños que éste sufra, deterioro o su pérdida. Es posible exigir inspecciones sobre el bien. Otro punto más es de que los intereses de las comisiones serán incluidos en una cuota acordada a pagar. Y por último es que el arrendatario deberá correr con los gastos del mantenimiento del bien arrendado. Y muy bien chicos, hasta acá llegó el video sobre el leasing. Si por algún motivo tú deseas hacer este leasing, te recomiendo que te vayas a estas entidades supervisadas por la SBS o la Superintendencia de Banca y Seguros, que normalmente son los bancos. Si este video te resultó muy informativo, por favor deja tu buen pulgar arriba, también si te gustó. Y si no te gustó, también deja tu buen pulgar arriba. De esta manera estás apoyando al canal. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y también deja un comentario en la parte de abajo, si deseas que hables sobre algún video en específico. No te olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te dé una notificación cada vez que suba un nuevo video. También de seguirme en mis redes sociales que estaré dejando en la descripción. Y conmigo nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!